Marita Arenda Amor, amor, amor Amor, amor, amor Quiero que me vuelvan a mirar tus ojos Amor, amor, amor Amor, amor, amor Quiero que me vuelvan a besar tus labios rojos Como no acordarme de ti De qué manera voy a olvidarte Si todo me recuerda a ti Y en todas partes Estás tú A ver si me ayudo en el perito Si en una rosa estás tú Sin cara a respirar Solito si ustedes saben Que se escuche ¡Ahora! Si besando la cruz estás tú Rezando una oración estás tú ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? ¡Venga, chavo, con esto que me dice! ¡Papapapa! ¡Bum! ¡Hala! ¡Ay, hombre! ¡Gracias! A ver para allá la gente ¡Leváete ese maldito! ¡Leváete! Sabes que mi amor solo pienso en ti Eres la única en mi corazón Y yo no puedo dejar de amarte Sabes que te quiero Y si te vas, que te vaya bien Busca a alguien que te trate bien Y no seas una mala niña, no Hoy y mientras quiero acariciarte Hoy y mientras yo voy a enamorarte Hoy y mientras yo quiero acariciarte Hoy y mientras yo voy a enamorarte Vamos con la mano y la mano Los detalles románticos en esta noche A ver Pero tenemos pocos románticos Claro que sí Románticos como mi amigo el bolsa Y hoy y mientras yo quiero acariciarte Hoy y mientras yo voy a enamorarte Hoy y mientras yo quiero acariciarte Hoy y mientras yo voy a enamorarte